Gracias a Dios. Lucesela Medellín Cañas, directora de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, culmina hoy un importante programa de 10 Mujeres Maravilla. Claro que sí. Hoy estamos dando las gracias al señor alcalde de Manizales, doctor Eduardo Rojas, a su estrategia de gobierno a la calle y especialmente a la estrategia que manejamos desde la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de formación para la vida laboral para mujeres, madres, cabeza, familia y en estado de vulnerabilidad. Estamos ahorrando el ciclo de Mujeres Maravilla, donde vamos a certificar a 40 mujeres en corte y confección que salen ya como técnicas. Eso nos complace muchísimo, ya que con esto mejoramos mucho la calidad de vida de estas familias. Hablamos también quizás de hacer un desfile. ¿Cómo va a ser esta graduación de estas mujeres? Claro que sí. Vamos a tener una muestra de lo que ellas aprendieron a elaborar. Adicionalmente, cada una hizo una prenda de vestir para ellas que también la van a lucir y con esto damos el cierre al programa Mujeres Maravilla. Con esta cierre, este programa también culmina como todas las labores que realizó la unidad. Cuéntemosle a la gente de qué es el trabajo de la mano de la mujer. Claro que sí. Como les contaba, diseñamos la estrategia de formación para la vida laboral para madres, mujeres, cabeza, familia y en estado de vulnerabilidad, donde tuvimos un programa como este, que es Mujeres Maravilla, como el que cerramos también el día de hoy en las horas de la mañana de amor y control, donde tuvimos más de 146 mujeres que certificamos en corte y peruquería y cosmetología. También cerramos el programa de Mujeres de Honor, donde capacitamos a 60 mujeres en el área de seguridad y culminamos también con el programa Cuidadoras del Hogar, donde certificamos 80 mujeres cualificadas para el servicio doméstico.